Según datos de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, el 40% de las empresas que tienen una interrupción, una crisis o un desastre quiebran, el 25% que sobreviven cierran al año, el 35% restante se sostiene en el mercado gracias a que implementan la gestión del riesgo. Edwin Humberto Sánchez, experto en gestión del riesgo del programa Gestiono el Riesgo, Fortalezco Mi Negocio, y Laura Álvarez, directora administrativa de Los Fierros SEA y miembro de la Junta Directiva de Fenalco, Antioquia, nos describen cómo lograr que la alta dirección de las empresas asuman la gestión del riesgo como una estrategia de competitividad y cómo se puede iniciar esa labor en las organizaciones. La alta gerencia se debe preocupar no solamente por el día a día de los procesos, las ventas, las compras y el resto de procesos de la compañía, sino que también debe ser muy consciente de que hay unos riesgos externos e internos los cuales se pueden materializar, debe tenerlos caracterizados en una matriz de riesgos, debe tenerlos calificados y debe tener muy claro el impacto que pueden generar dado el caso de que se materialicen dichos riesgos. Debe haber una decisión de liderazgo y gerencial de hacer una gestión integral de riesgo dentro de la empresa. Lo segundo es que tienen que ver a la organización como un ser vivo, por lo tanto las empresas deben ser seres vivos que deben adaptarse a esos cambios. En segundo lugar, la organización debe conocerse muy bien internamente, pero también conocer el entorno donde opera. Después, ¿qué tiene que hacer? Una identificación de los riesgos, pero una identificación donde cubra absolutamente todos los riesgos de la organización y tener un pensamiento sistémico en todos los procesos de la empresa para poder hacer una correcta gestión integral de riesgos. Y por último, es importantísimo que la empresa identifique muy bien las amenazas que pueden afectar a la empresa, que pueden interrumpir la operación, que puede colocar en riesgo la empresa.